Hola a todos, soy Iván Carmona, yo María Buitrago y juntos somos Sunsign. Somos un estudio de animación 2D. Hemos realizado storyboards para series, diseños de personajes para videojuegos y animado en cortometrajes. También hemos trabajado en publicidad para marcas como Pictionary, Mago o Toyota. Y compaginamos este trabajo con nuestros proyectos personales. Nosotros elegimos animar en 2D porque a nosotros nos gustaba dibujar desde pequeños y un poco el sueño que tienes es ver que tus dibujos cobran vida. Realmente intentabas hacer dibujos que pareciera que estaban en movimiento, pero una vez conoces que existe la animación 2D y te das cuenta de que puedes hacer que tus dibujos cobren vida, entonces cobra sentido que dibujes. En este curso os vamos a enseñar a manejar Tungun. Lo bueno que tiene Tungun es que es un programa muy versátil y fácil de usar, que te permite hacer una producción con muy pocas personas de principio a final. Puedes hacer desde la preproducción, el diseño de personajes, el story, la animación, el color, incluso la post porque no necesitas un equipo grande, ni muchas personas, ni mucha infraestructura para hacer un proyecto de mucha calidad. En este curso de Domestika vamos a hacer un plano animado de acción. Empezaremos enseñándoos cómo tener una idea de entre varias poder elegir la mejor y a partir de ahí veremos los fundamentos del programa Tungun desde cero. A continuación diseñaremos un personaje para poder animarlo posteriormente. Después de esto haremos algunos bocetos de la idea que hemos tenido previamente y para acabar esta parte del proceso prepararemos las cosas necesarias para llevar a cabo la animación, como por ejemplo el fondo y el sonido. A continuación realizaremos una animación en RAW, en la que solo nos fijaremos en el movimiento más básico del personaje. Después haremos un segundo RAW, en la que empezaremos a meter algunos detalles para que empiece a coger forma nuestro personaje. Después meteremos una cámara para darle un poco de dinamismo al plano. Trabajaremos el cleanup, que es limpiar la línea de la animación para que quede niquelada. Después aprenderemos todo lo necesario de las paletas de color y pintaremos nuestra animación. Y ya en la parte final de la post pro añadiremos sombras para añadir volumen a nuestra animación, meteremos los últimos retoques y os enseñaremos cómo exportar vuestro vídeo. Para realizar este curso solo necesitaréis un ordenador, una tableta gráfica, la que tengáis. Para alguna de las lecciones utilizaremos Photoshop, pero no es indispensable. Y también necesitaréis el programa Toon Boom. Podéis descargar su versión de prueba en la página oficial. No os preocupéis porque os vamos a dar el software Toon Boom desde cero. Eso sí, os recomendamos que tengáis unos conocimientos básicos sobre animación. La animación en 2D es lo que nos permite dibujar y contar historias con nuestros dibujos. Este curso va dirigido a amantes de la animación, que les encanta el anime y la animación de acción de mucha calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!